Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en este espacio de The Lump TV. Mi nombre es Víctor Saeed y como siempre, pues muy contento y pues agradecido por la oportunidad que nos has dado de llegar ahí a donde tú nos estás mirando. Tal vez es tu oficina, tu centro de trabajo, tu estética, tu casa, no importa donde estés, en tu coche tal vez. Pero bueno, hoy queremos hablarte sobre algunos productos muy, muy novedosos, de los muchos que nosotros trabajamos y comercializamos. Y bueno, también recordarles que si es la primera vez que están entrando, no olviden suscribirse y darnos ahí sus comentarios, si les gusta, alguna sugerencia, etc. Nos va a ayudar muchísimo para mejorar nuestras cápsulas de The Lump TV. Y bueno, en esta ocasión yo quiero hablarte un poco de, no sé, hoy en día la tendencia del cabello, a usarse el cabello, es el cabello lacio. Casi todas las personas, mujeres y también los hombres han alaciado el cabello, quieren lucir un look más lacio, más flat, ¿no? Y puede ser que ya lo tengas lacio y lo quieras todavía más lacio o puede ser que lo tengas quebrado o rizado y lo quieras lacio. Y bueno, normalmente hay dos formas de mantenerlo lacio, de tenerlo lacio. La primera es un peinado solamente y la segunda es un alaciado permanente. Es decir, como la inversa de un rizado permanente, hay también alaciado permanente. Voy a comenzar hablándote un poco acerca de cuando quieres hacer un peinado. Y bueno, Nutrapel, que es una de las marcas que nosotros estamos cobijando dentro de la compañía The Lump, tenemos aquí una línea muy padre. Y voy a comenzar desde la limpieza porque es muy importante que tengamos el concepto completo para cuando vamos a cuidar nuestro cabello. Y el primer paso que es el champú. Este champú que está hecho a base de esencia de chocolate, se llama el chocolate Lacio, Lacio Care. Y este champú tiene la particularidad primero, bueno, de limpiar el cabello con mucha suavidad, ¿verdad? Y también a la misma vez le aporta peso. Es decir, si tu cabello es muy frizz, de esos que se esponjan demasiado, este te va a ayudar mucho. A lo mejor tú dices, bueno, yo no, mi intención no es alaciar el cabello, solamente es darle un poco de control. Bueno, Lacio Care de chocolate te va a ayudar a darle control a tu cabello. Aquí ya está. Además tiene un aroma exquisito, delicioso. Y lo puedes usar todos los días. Yo siempre sugiero que lo usen en dos aplicaciones. Cualquier champú que uses, siempre usalo en dos aplicaciones. La primera para limpiar todas las impurezas que se han adherido al cabello. Y fijadores, spray, demás cosas que has puesto en tu cabello para remover las emulsionas, enjuagas inmediatamente. Y la segunda aplicación siempre se deja un par de minutos para que realmente haga su acción. De penetrar en la corteza del cabello, en el cabello mismo y pueda hacer el efecto deseado. Entonces es el caso de Lacio Care. Y el Lacio Care viene en dos presentaciones. Una de este tamaño que son 300 mililitros y esta de que es de un litro. Todos los dos cuentan con su sistema de flip top, su tapa. Esto te permite que no se derrame. Si se queda tirado en el baño, no se derrama el producto y no desperdicias. Entonces ese es el primer paso. Tu champú, lavar tu cabello con el champú de chocolate Lacio Care. Y después viene lo que es el tratamiento. Aclaración, este no es un enjuague, este no es un acondicionador, es un tratamiento. Lo cual lo hace mejor porque es un tratamiento más profundo y además tiene muy poco contenido en aceites. ¿Qué malo tienen los aceites? Bueno, algunos productos tienen demasiados aceites y lo que llega a suceder es que luego te taponean los poros pilosos y luego el cabello se te está cayendo y sí tienes tu cabello muy bien, muy mejorado, pero con muchos problemas de caída del cabello. Entonces, por eso es importante que haga la aclaración que es un tratamiento de uso diario. Si hay que ponerlo y dejarlo unos minutos, unos minutos, unos de dos a tres minutos sobre el cabello y después se enjuaga abundantemente con agua tibia o agua templada. Y este yo te recomiendo que lo puedas usar entre dos y tres veces por semana o si está un poco dañado, sensible, muy poroso o requiere más cuidado, bueno, se puede usar durante una semana completa todos los días y te va a dejar el cabello hermoso. Siempre se respetan dos centímetros de la raíz y a partir de ahí se aplica el cabello para que no sobresatures el cuero cabelludo que ya de por sí nuestro cuero cabelludo, si es un cuero cabelludo normal, pues produce la grasa que necesita, no necesitamos añadirle más. Entonces, bueno, aquí está el tratamiento en crema. Y algo que me encanta, me encanta de la línea es la línea de ampolletas, ampolletería también de chocolate, de la línea Laceo Curve. Esta es una caja de ampolletas que trae 12 ampolletas y es un tratamiento que se usa también una vez por semana o dos o hasta tres veces si el cabello está muy, muy dañado. Te recomiendo mucho usarla y es complemento también de tu shampoo, de tu tratamiento shampoo con tu acondicionar, con tu tratamiento. Es decir, el paso número uno, paso número dos y el paso número tres vendría a ser las ampolletas de Laceo Curve. Y te va a ayudar, te va a nutrir. Ahora, es importante que sepas que no solamente tiene un aroma delicioso a chocolate, pero no es el clásico de chocolate que huelen todos los productos que hay muchos en el mercado, sino este es un chocolate gourmet. Es un aroma muy exquisito, muy especial, delicioso. Casi, casi te lo quieres comer, pero no te lo vayas a comer porque te puedes enfermar. Solamente es para aplicarlo. Y algo que te tengo que decir acerca del chocolate es que tiene bondades nutritivas e hidratantes. El chocolate está descubierto. Por eso tú has visto que se ha puesto mucho de moda hoy en día que el chocolate lo usan hasta para hacer tratamientos corporales. Hacen mascarillas o envolventes de chocolate porque ciertamente tiene propiedades hidratantes para el cabello y para la piel. Bueno, en este caso para el cabello. Y bueno, este es lo que se refiere al cuidado, a la limpieza de la línea de chocolate. Y tengo un producto extraordinario de la línea que se llama Laceo Style, que es un producto que viene así en atomizador, ¿verdad? Viene así, no sé si la cámara lo está captando. Hoy tiene un poquito de aire adentro de la válvula, pero es un spraycito, ahí se ve. Y es delicioso. El mismo aroma, la misma esencia de chocolate lo tiene. Este te ayuda mucho para peinado. O sea, si tú quieres peinar tu cabello, es delicioso. Te pones un poco y usas tu secadora, usas tu plancha o lo que vayas a usar y te forma una película termoprotectora para que no se dañe y a la misma vez te aporta peso para que no se frisee. No es grasoso, no es pegajoso y está exquisitamente. Es delicioso, el Laceo Style. Y ya dejé para el final lo que platicaba al principio. Decía que si tú quieres hacerte un alaciado permanente que te dure unos dos meses promedio, de dos a tres meses promedio, está el kit que se llama Laceo 4 Ever o 4 Ever. Este es un kit especialmente para alaciado permanente. Este te lo deja, así como ves en la fotografía, la modelo, así te lo deja. Te lo deja súper flat. No importa que tú lo tengas súper, súper rizado o quebradizo o etcétera, etcétera. Te lo deja súper liso y lo puedes usar. Es un tratamiento que hay que usarlo de una sola vez y, bueno, te lo va a dejar así durante dos meses, más o menos dos meses a tres meses alaciado. Tiene todo un procedimiento de uso, tiene dos tarros adentro. Es un producto que va, es el primer paso uno y paso dos. No es complicado usarlo, es muy sencillo. Si tú sigues las instrucciones al pie de la letra, te lo va a dejar hermosísimo el cabello. Pero cabe aclarar que muchas personas piensan que cuando ya se hacen un alaciado como de este tipo, piensan que se van a dormir así y se van a despertar así y que no va a ser necesario peinarlo. Error, no es así, no funciona así. O sea, sí te lo va a alaciar, pero como toda, o sea, si tú le preguntas a una chica que tenga su cabello lacio y le dices, oye, tú te acuestas con el cabello lacio y te levantas con el cabello lacio peinado, te va a decir que no. Entonces, igual tienes que lavarlo, tienes que peinarlo y etcétera, ¿no? Como cualquier otro cabello. Entonces, sí te lo alacia, pero tienes que tener en cuenta que hay que cuidarlo y hay que peinarlo también. Así es que, bueno, aquí tienes toda la línea de chocolate. Está deliciosa, está exquisita. Si te interesa saber más sobre ello, puedes llamarnos a nuestros teléfonos que están apareciendo ahora en pantalla, escribirnos un correo, mandarnos algo por Twitter, por Facebook, por cómo te acomodes mejor. Nos va a encantar asesorarte, ayudarte. Y si quieres obtenerlo ya, pues puedes comprarlo en tienda o bien llamarnos y hacernos una compra y te lo mandamos a donde estés. No importa donde estés, te lo hacemos llegar. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Nos vemos en la próxima microcápsula de The Learn TV. Hasta entonces.